Hola, buenas tardes, queridos invitados, asistentes. Vamos a comenzar con la charla de Cinecto, regresada por Teresa Martín. Esta charla tiene 40 minutos, media hora de exposición y 30 minutos de preguntas. Podemos comenzar. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Martín, soy ingeniero agústico de esta Querida Casa de Estudios. Y además soy socio y gerente comercial de Selectum, donde nos dedicamos hace aproximadamente 19 años a trabajar en control del ruido y vibraciones, principalmente en el movimiento industrial. La idea de esta charla es una charla bastante libre. Estaba pensando en compartir la mayor cantidad de experiencias, sobre todo con los estudiantes que participaron. y si surgen dudas al medio de la presentación, en el transcurso hoy no tengan problema en hacer cualquier consulta. Vamos a ver si esto funciona. Como decía, nuestra compañía se dedica hace 19 años, desde que se fundó como empresa de ingeniería, a trabajar en control de ruido y vibraciones. Mi otros socios son Christopher Rook y Héctor Fuentes. Ellos iniciaron como oficina de ingeniería. Y hoy en día lo que estamos empeñados es en ser una suerte de doctores de cabecera, de clientes industriales que tienen problemas de ruido complejos, donde necesitan un acompañamiento desde la ingeniería hasta la ejecución y el término de sus conflictos ambientales relacionados con ruido. Esa es más o menos nuestra forma de relacionarnos con ruido. Y nuestro objetivo estratégico principal hoy día es convertirnos en la principal compañía que fabrica soluciones y control de ruido y vibraciones a nivel latinoamericano. La compañía consta de varios especialistas, hay varias disciplinas metidas dentro de la compañía. y también el corazón de la compañía son obviamente la Oficina de Ingeniería Acústica, que hoy día está compuesta aproximadamente por 10 ingenieros acústicos, donde tratamos de ir estructurando el aprendizaje y el conocimiento que vamos obteniendo cada vez que desarrollamos el proyecto. Y obviamente tenemos apoyo de software y herramientas tecnológicas que nos permiten desarrollar con mayor precisión y con mayor rapidez problemas complejos. Probablemente ustedes conocen todas estas herramientas que están acá, una de ellas es software, otra de ellas es software, el Sysno y el Consor para hacer el diseño basado en el documento finito de productos especiales cuando hay un problema especial. Y como participamos de construir soluciones, fabricar e instalar, también nos apoyamos en algunos software mecánicos para hacer integración de proyectos, dado que nosotros como acústicos no estamos solo en el mundo, sino que tenemos que convivir con eléctricos, estructurales, ingenieros combustibles, hidráulicas, etc. Muchas especialidades. Y por lo tanto, cuando un proyecto llegue a buen puerto, es necesario que todas esas especialidades sean coordinadas. Eso también lo trabajamos y hemos operado como coordinadores del proyecto. Y en vibraciones de reducción címica, básicamente lo que hacemos es medir vibraciones y especificar y diseñar sistemas de control de vibración. Donde lo que aplicamos actualmente es la gana de productos de Mason Industries, de quienes somos representantes, hace aproximadamente 15 ó 16 años. Y además de ocupar sus productos, nos aprovechamos del bagaje, la experiencia que ellos tienen. Como decía, abarcamos toda la gama de actividades que requiere el desarrollo de una solución. Desde la ingeniería, nosotros decimos que nuestro corazón es solo un ingeniero acústico, tratamos de siempre lo más alto. Tenemos un departamento de diseño, ¿cierto? Que tiene que materializar los diseños conceptuales que surgieron del departamento o del área del grupo ingeniero acústico. Hay que lograr que las cosas sean construibles. Tenemos una fábrica. Fabricamos el 80% de las cosas que hacemos. presentamos, presentamos algunas líneas de producto, principalmente lo que más viene afuera son alentadores de hidratación y algunos tipos de maneras especiales. Y contamos con un área de montaje que, como dice la palabra, instala las soluciones que están diseñadas. La verdad es que nos gusta más estar hasta aquí, hasta la fábrica, pero dado que la atmósfera es una especialidad donde, por lo menos en Chile, existe siempre el temor de que no haya resultado por parte de los clientes. es algo que muchos clientes te obliguen a cerrar el círculo y la etapa de construcción sea imprescindible. Hoy día, nosotros tenemos una paleta de productos diseñados por nosotros. paneles, se reciben acústicas, puertas, atremadores, silenciadores de descarga de gases. Y la mayoría de estos elementos que son factiles de medir, de acuerdo a alguna norma ISO, los hemos enviado al laboratorio Riverbank, el laboratorio que fue fundado por Juan Sabin, para tener un certificado de un laboratorio creditado, en este caso de acuerdo a la norma ADC-TN, de cuál es el aislamiento de ruido o la absorción sonora que enseñan los productos que estaban fabricando. En este caso, este gráfico de TL, es el TL que se medió a esa secrecida que está en ese cortomuestro. Es una secrecida acústica que muchos de ustedes la deben conocer. Son una de las soluciones más compactas para permitir manejo de aire y lograr ciertos aeronoceros de ruido. En este caso, no se ve muy bien, pero es el S-15. Los proyectos que participamos son proyectos de densidad de equipamiento industrial. Es ahí donde estamos. Algunos ejemplos los vamos a ver más adelante. La Torre Costanera Center es una torre que por sus dimensiones tiene una necesidad de equipamiento, equipamiento de climatización y energía muy grande. Proyectos industriales, en este caso es del puerto GNL, aquí está en Quintero. Y edificios que cuentan con alta densidad imaginaria como son hospitales, data centers, químicas, principalmente. Un ejemplo, es una termoeléctrica que aprendimos en la ciudad de Tocopilla, en el norte de Chile, donde a muy corta distancia tenía una comunidad, la tiene aún, la tiene, una comunidad de casas. Y por lo tanto, iniciamos una fase de ingeniería para acompañarlos a ver cómo lograban cumplir la normativa de ruido, en este caso 50 decibeles, en esta comunidad cercana. Bueno, la simulación acústica quedó un sábado, ya todos lo conocen perfectamente bien. Nuestro objetivo en las simulaciones acústicas es obtener precisión. En realidad, más objetivos también. El otro objetivo es definir una estrategia de control de ruido. A veces son estrategias anuales, dado el punto de inversión que puede educar una medida. Y esas estrategias de ruido son presentadas a los clientes. Los clientes, eventualmente, se pueden presentar a la autoridad militar. Y por lo tanto, los escenarios que uno va presentando de simulaciones acústicas son presentaciones donde hay un alto compromiso de parte del mandante de ir cumpliendo la autoridad militar que está regulando. Obviamente, esa estrategia de control de ruido, el objetivo es lograr la mayor producción de ruido inicial con la menor inversión y generar la menor dificultad. Por lo tanto, también va acompañada de un método que nosotros definimos internamente, que es básicamente un método de cuadrante, que lo podríamos ver más adelante, donde una vez que tenemos todas las fuentes de ruido que impactan en una comunidad, a partir de una plata industrial, cierto que tienen cientos de fuentes de ruido, uno tiene que definir en una analiz cuáles son las fuentes y los grupos de fuentes que uno puede atacar en una primera etapa, en una segunda etapa, tercera y cuáles. Obviamente, en la primera etapa debían ser las fuentes más simples de atacar y que den mejor resultado. O sea, que influyen realmente en el problema. En Costanera Center, que es la torre, no sé si aún es la torre más alta de Sudamérica, pero en su momento lo era, también participamos desde la Tierra de Ingeniería, haciendo que, estudiando la emisión de ruido del piso mecánico de todo este complejo de edificios, es una manzana, que tiene un bloque comercial de ocho pisos, toda la manzana, y el proyecto original incluye una torre principal y tres torres secundarias en cada esquina. Entonces, la densidad de equipamiento, el mismo de climatización, energía eléctrica, el movimiento de agua, es muy importante, y toda esa densidad de equipos que efectivamente tienen el piso ocho de la placa comercial, ese es el piso mecánico, que ocupa una manzana entera. ¿Qué hicimos? Bueno, nos encargamos de hacer verificar el cumplimiento del ruido hacia afuera del proyecto, o sea, el cumplimiento desde que subimos 38, en esa época, 146, y el cumplimiento del estándar de los ruidos internos, el estándar de la teléfono, básicamente dado que este piso mecánico está ubicado sobre los restaurantes, sobre dietas comerciales, que tenían cierto estándar que cumplir. Punto a parte era el problema de control de migraciones, de todo este piso mecánico que es una manzana, y dilataciones por expansión térmica de las cañerías, y dilataciones por movimiento cismo de las uniones de los edificios. Obviamente todas estas placas, me refiero a las cuatro torres de la esquina más la placa comercial, están desconectadas negativamente, o sea, hay dilataciones. En Chile, los calculistas llegan a definir movimientos entre un edificio y otro en el orden de 40 o 50 centímetros. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue pedir a Mason Industries en Estados Unidos que diseñaran juntas tipo B para absorber esos movimientos. No es habitual. En el mundo, las juntas flexibles para absorber movimientos címicos manejan hasta 4 o 1 grados, o sea, 10 centímetros. Por lo tanto, cuando uno va a fabricar entre 50 centímetros, te pregunta si está loco. ¿Por qué? Porque básicamente las dimensiones de estas juntas son muy grandes, que se ven pequeñas, pero esto es una junta de amplio 12 pulgadas, que puede tener un largo face-to-face, me refiero a flange-flange, más o menos más grande que esta pantalla. Entonces, los requerimientos de espacio para instalar estos eventos es importante, y aquí lo consideramos. De ahí empiezan las luchas con los arquitectos y otros especialistas en el rubro mecánico. Y estas juntas son unas juntas especiales que tenían el objeto de absorber dilataciones térmicas y empuje de agua. ¿De qué? Del agua que viene de la torre del piso 63, baja, llega al piso comercial y vuelve a subir. Ustedes se imaginarán, imaginarán que la presión que ejerce una columna de agua que va a estar en el piso 63 es algo que por lo menos chiste antes no se había visto. Así que, también, esto requirió un diseño muy especial. Son juntas de 26 pulgas de diámetro, o sea, como Bob, así yo, fue un desafío bonito. Y en control de ruido que hicimos, aquí se ve la fachada interna del piso mecánico, ya. Bueno, atendimos todo el ruido generado por chiles, todo el enfrenamiento, bombas de agua, etc. Y una planta de generación de 25 megas, aproximadamente, que tiene dentro del piso mecánico y que está sobre los restaurantes. Esta planta, inicialmente, era una planta que operaba todos los días a partir de las 5 de la tarde. Antes de que los proyectos eléctricos fueran económicos como lo son hoy día, los proyectos se financiaban con un concepto que se llamaba generación de los puntos, donde los grandes clientes se desconectaban de la red eléctrica y operaban con sus propias máquinas a partir de las 5 de la tarde hasta los 2 de la noche. Entonces, el ruido y las vibraciones de estos monstruos eran importantes y, por lo tanto, esta losa, que no era una gran losa del licor, era un profesor como en la Stanford, había que trabajar muy bien. ¿Qué hicimos? Diseñamos, no lo hemos diseñado, elegimos. Los aisladores existen por defecto del mezzo. Aisladores de 3 pulgadas de defección, que no es normal. Es un aislador que tiene una estructura, aproximadamente. Entonces, en aisladores de esa altura aparece el problema de la estabilidad síntica, que hay que verlo, como decía Nicola Fastia en la mañana. Por dentro se ve así, se ve así la planta de generadores. Y funcionó bastante bien. El objetivo se logró y el objetivo fue cumplir la normativa, en esa época, de ruido hacia la comunidad, en el 146, y orientando allá hacia adentro. Otro tipo de proyectos en los que participamos mucho son plantas de generación, ya sea para respaldo o rotino. En este caso, los datacenters son edificios estratégicos. Los datos nuestros, de bancos, de todo tipo de institución, de salud, gubernamentales, hoy en día están todos arrojados en este tipo de datacenters, que para funcionar necesitan que sus racks de computadores estén bien ventilados. Una particularidad es que los datacenters necesitan tener una confiabilidad del 99,9%. Hay normas que establecen esa confiabilidad, y por lo tanto, para tener esa confiabilidad, los equipos que respaldan y que estiran esos equipos, tienen que hacerlo de la misma forma. Lo que ocurre es que en el diseño de este tipo de edificios se establecen factores de seguridad que van duplicando o se van duplicando equipos, o si falla uno o entra otro, o si falla este otro. Y también van duplicando o triplicando los equipos de generación eléctrica que puedan respaldar esos equipos de clima que puedan fallar. Este, en el caso, es un datacentro ubicado a la salida de Santiago, donde en la salida de Santiago actualmente hay muchas casas tipo parcelas de grado, a veces son los rurales o son los tipo 1, y bueno, entonces el desafío acústico es alto, porque la densidad de equipamiento es alta. En este caso lo que se pedía era una planta de generación de 6 MB, son 3 máquinas de 2 MB continuo, y el nivel de orgullo a lograr fue 75 de edad a un metro con el equipo grande a 100% de carga. Otro tipo de aplicación es una planta de generación de ingeniería de Quintero, lo mismo es una planta de 3 motores de 3 MB, con esta planta por donde ingresa el gas a Chile. Los estándares estructurales, sísmicos y de seguridad que tienen ese tipo de instalaciones industriales son altísimos, son más altos que lo que establece la ley de las normas chilenas. Entonces, resulta en construcciones sobredimensionadas, pero hay que también tener que utilizar todo ese sobredimensionamiento. Así que también pudimos participar de eso. Eso incluye, al haber un nivel de sobredimensionamiento, mucho flujo de aire, de entrada y de salida, gases, sistemas con apagachispas, una planta de gas, una estructura sobredimensionada, acá no se ven, pero los generadores están con aisladores de dilación, restricción sísmica incluida, los silenciadores tienen que tener hangers, perdón, arriostres sísmicos, hangers. Entonces, son muchos detallitos que van sumando en el conjunto. Otro tipo de plantas, es normal a tener este tipo de plantas en Chile, a pesar de que la energía solar está muy poca, siguen apareciendo plantas de respaldo en base a máquinas diésel, aparentemente la ley eléctrica incentiva económicamente a la aparición del tipo de plantas, que la verdad es que operan muy poco, pero cuando operan pueden ser muy contaminantes, en varias variables, en la área de fuego. Es lo mismo, son equipos móviles para ese tipo de plantas, son equipos pack and play que llegan a un sitio, se conectan con un conector grande eléctrico y quieran operativo en su voz. Inmediatamente la complicación de este tipo de soluciones siempre está en la restricción del espacio. La restricción del espacio hace que uno pueda implementar medidas de control de ruido de muy alto desempeño. Hay un clima de tránsito y eso uno tiene que conocerlo. ¿Por qué? Porque tiene que conjugar el ruido, el espacio que ocupa el procedimiento de la emisión de ruido, con la ventilación, con la mantención, con que tiene que estar acá una persona a hacer cambios de aceite, con muchas variables y eso se logra en este tipo de soluciones compactas. Entonces, quiero decir con eso que cuando uno puede ver en alguna identificación que dice quiero 50 decibel a 7 metros por una máquina de 2 mega, eso es imposible y no existe. Hay que tener precaución con eso. Otro tipo de soluciones móviles, esto es un poco más grande, donde hasta el carro lo es especial. Esto es un generador de 3 mega que acompaña a una bala de extracción minera que son eléctricas. Entonces este camión va siguiendo por Chukicamate y por los aerotómitos, una bala de extracción eléctrica conectada con dos conectores gigantes. Este tipo de casos de edificios, edificios donde hay densidad de equipamiento, nuevamente. Hospitales, clínicas, son edificios que tienen mucho equipamiento, son edificios estratégicos que tienen que operar antes y después de cualquier catástrofe climática o sin mundo. Y tienen que tener algunos estándares de confort interno, que Nicolás hablaste en los pica 20 de la mañana como lo aprendíamos. Pero también tienen que cumplir normas de emisión de riesgos a la comunidad. Habitualmente están muy cerca de la comunidad. En este caso del Hospital Regional de Arrancao, uno de los hospitales nuevos que se han estado construidos en Chile, que se hizo acá el proyecto acústico, control de ruido, control de vibraciones, definición del elemento tabique, del elemento de adquisiciones, y luego la provisión y construcción de eso. En lo que es control de vibraciones, bueno, lo que veíamos en la mañana, una base de inercia con aisladores de vibración y repetición símina, en este caso, como era un piso mecánico instalado a nivel del primer piso, no necesitaba más que aisladores de una pulgada de deflexión. Como explicaba en la mañana, la deflexión de un aislador de vibraciones va aumentando a medida que cambia el lugar donde está instalado el sistema. Cuando uno tiene equipamiento instalado en losas, en edificios, con pilares a cierta distancia, en general de 6 o 9 metros, la deflexión del aislador tiene conjunta. Entonces no es lo mismo instalar el mismo equipo que tiene la inercia en el mismo peso, todo igual, en un primer piso que en un piso 5 con luz de 6 o 9 metros, cambia la intensificación del aislador que se debe colocar. Y también cambia la restricción sísmica. La norma chilena de diseño estructural y sísmico dice que la altura relativa a la instalación de los equipos hace que también aumenten la fuerza sísmica y por lo tanto ese también es otro factor que hay que analizar. Juntas flexibles. Estas son juntas flexibles de quiebra, bien especiales, que soportan también alta reacción pero que permiten moverse. En general, en la industria de la liberalización, estas juntas que se llaman flexibles son bastante duras, a veces son casi un acero. Entonces es muy difícil encontrar juntas flexibles realmente y en realidad más que difícil son de mayor valor y la industria no está acostumbrada a la presa. Esta es una junta de dos lóbulos, que también en Chile actualmente están a la mínima, que es un solo lóbulo y es muy elegido. Y a medida que los lóbulos crecen hace que esto sea más flexible. Otro caso de cabinas, también para datacenters, algunas cabinas a las de prueba en Perú. Y otro collage de proyectos industriales en plantas de alimentos, datacenters, plantas de alimentos, otros datacenters, centrales termoeléctricas, silenciadores especiales, aquí hay un silenciador que atiende a cuatro tubos, significa atendida a cuatro máquinas, caminas desmontables, eso es como lo que hay cuando nos veremos, la línea de silenciadores que carrega gases, para salida de gases de motores de industria interna, motores de incineros o diésel, con sus cuatro grados de atenuación, a medida que aumenta el grado de atenuación de ruido, el silenciador se hace más grande, y también ejerce mayor contrapresión en el flujo de gases que maneja. Y proyectos industriales complejos, este es un ejemplo de la planta celulosa ubicada en nacimiento en la octava fe, donde tomamos este proyecto hace tres años, y lo que hicimos primero fue definir un plan de acción. Definir un plan de acción en base a qué? Primero a conocer el nivel de la planeta, segundo a levantarla justamente, se ha construido un modelo de tres dimensiones en base a sombra. Para construir ese modelo de forma precisa, se hicieron muchas mediciones de ruido, de potencia sonora, en la fuente, casi todas las fuentes. Y luego, de tener el modelo, de tener el ranking de fuentes, se aplicó la metodología de nuestro manejado, para definir un plan de acción. Por qué es importante definir un plan de acción? Porque el cliente obviamente siempre tiene que tener lo que mejor le puede ayudar al menor costo. Y esto es un plan que se demora años. Hoy día la planta está completamente levantada, el objetivo de cumplir los niveles de ruido ha ido acercándose al objetivo, partimos con un delta de 10 de cierre, sobre la normativa, hoy día estamos en dos, pero cumpliendo las etapas que dijimos que íbamos a cumplir. y el nivel de medidas de mitigación que se han implementado adentro, en descortezadores, caldera, venteo, ha sido valido. Finalmente, la línea de aisladores de vibración, que como les comentaba, son de origen norteamericano, la compañía es Mason Industries, con base en Nueva York, pero con varias plantas en el mundo. Lo que hacemos con ello es tener muy buenos aisladores de habitación, son realmente buenos, cuando un aislador dice una pulga de fricción, o dice cinco pulgadas de fricción, no tiene, cinco pulgadas de fricción es muy raro punto de la industria. Pero además, con una alta certificación de restricción sísmica, dado que hay que ver mucho un mercado donde el tema sísmico es relevante. Ejemplo, California, donde las normas, los estándares y las pruebas que ciertos equipos se pueden instalar en hospitales, son normas muy pesadas. No sé si esto debería funcionar o mal. Ah, no funcionar. Este era un video. Esto es lo que quería mostrarles. Esto es una... ¿Cómo se prueba? ¿Cómo se certifica? Esto es un chiller, ¿cierto? Un chiller que lo que tiene que hacer es intercambiar calor y enfiar agua. Esto está probado, sube en el equipo real a un checker o una mesa vibratoria, y se prueba dinámicamente, y se prueban las fuerzas símicas de sismos que han ocurrido en todo el mundo. Esa es la forma que lo que lo plantea, el helicador viene con su certificación de fuerzas símicas que supone. Bueno, la normativa y clientes que actualmente estamos trabajando. Gracias por la presentación, gracias. Si hay alguna duda, cualquier cosa que quieran saber o que le puedan aportar nuestra humilde experiencia. Encantado de... ¿Hay alguna pregunta? No responde. ¿Sí? ¿No? ¿Dale? Yo tengo una pregunta. Sí, dale. ¿Ustedes se centran... están... sucede en la tienda de Santiago solamente, ¿cierto? Sí. ¿Tienen alguna... o piensan tener en alguna parte de Chile? Sí. Hoy día la oficina... Bueno, siempre estamos en Santiago, está la fábrica, la oficina. Somos... Hoy día... Somos 77 personas. Total. Y... Hemos establecido hoy día una... una relación de... 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 de representación con acústica austral. En términos de que ellos puedan tomar algún nivel de actividad en la zona sur. Eso no es nuestra... No tenemos otro tipo de relación con el ser con nuestra competencia del mundo. Y, bueno, nos movemos. Atendemos proyectos desde Punta Arenas... hasta Lima. Sí. Eh... ¿Nalguien tiene... la oficina? ¿Otra oficina? ¿Por eso? Patricio. Eh... Me disculpe, dije un poco atrasado. Me confundí en la...